Hola, buenas tardes a todos y a todas. Os voy a explicar en esta grabación cómo utilizar las utilidades que ya lleva preparadas GeoGebra para hacer estadística. Entonces, he preparado un sencillo ejemplo, un conjunto de valores de una variable estadística y vamos a cocinarlos, en el buen sentido de la palabra. Vamos a pedirle a GeoGebra que nos calcule los valores de los parámetros, vamos a hacer diagramas y todo ello veréis que se hace de una manera muy cómoda, divertida y automática. Entonces, yo ya tengo abiertos todos los programas que voy a utilizar en esta grabación, así que vamos allí, vamos allá y vamos a ver. Aquí tengo preparados un conjunto de datos, ahí los veis. Desde el 15, bueno, están desordenados, son números enteros de dos cifras. Y ahora también tengo abierto ya el programa GeoGebra. La vista gráfica no la vamos a necesitar, pero en su lugar voy a hacer aparecer la vista de hoja de cálculo, o escenario de hoja de cálculo. Muy bien, aquí. Entonces, aquí voy a poner un rótulo, que sea una X, que representa la variable estadística. Voy a centrar el contenido que voy a meter en estas celdas, de esta columna, y voy a copiar ahora, me voy al blog de notas donde tengo apuntados los datos, y voy a copiar todos estos datos. Los selecciono, hago Control-C, hago clic con el botón derecho para copiar, nos vamos aquí a la hoja de cálculo, nos ponemos en la primera celda, que está bajo la X, hacemos clic en el botón derecho y pegar. Ya tenemos todos los datos trasladados, los valores de la variable estadística, trasladados a nuestra hoja de cálculo de GeoGebra. Vale, así, centraditos, ¿de acuerdo? Y bien, ahora lo... Veis que es muy sencillo. Yo en algún otro vídeo os he explicado cómo hacerlo, de una manera más, digamos, más paso a paso, pero si os fijáis, ya aquí, en la barra de menú, propia del escenario de estadística, viene un icono con un histograma, con un diagrama. Si hacemos clic aquí, nos tendremos... Perdón, que tengo antes que seleccionar todos los datos. Entonces, una vez seleccionados, si hacemos clic en el histograma, aparece ya una ventanita que nos dice, nos pide que, si queremos que analicemos estos datos que están contenidos en el grupo de celdas de la A2 a la A31, de la hoja de cálculo. Decimos que sí, que los analice, y veis que aquí a la izquierda, a la derecha, nos ha aparecido un histograma. ¿Os dais cuenta? Es decir, ha agrupado ya los datos en intervalos y nos ha dibujado el histograma. Observaréis que en esta ventana de análisis de datos hay varias cosas. Estos iconos, por cierto, que están arriba en el menú principal del escenario de estadística, los de los puntitos, no los vamos a utilizar. Si acaso, el de los diagramas de caja y bigotes. La barrita de desplazamiento donde pone clases sirve para modificar el número de intervalos, haciendo más o menos pequeño la amplitud de los intervalos en los que agrupamos los datos. Ponemos incluso poner solo tres intervalos, siempre las amplitudes son las mismas, a no ser que queramos hacer un histograma con amplitudes distintas en las distintas agrupaciones, pero eso no nos vamos a complicar la vida porque con eso yo creo que ya es suficiente en estos cursos de estadística básica, aunque no es muy difícil hacerlo, pero requiere un poco más de primor, digámoslo así. Vamos a poner cinco clases, aunque podríamos poner tres, ya os lo he dicho, y ahora vamos a ver cómo podemos extraer información de todo esto. Donde pone el sumatorio de X, ese icono quiere decir que nos va a dar toda la información en cuanto a los parámetros estadísticos. Vamos a hacer clic aquí y si os fijáis nos da el número de valores, la media, la desviación estándar de la población, la desviación estándar de la muestra, entendiendo el conjunto de datos como una muestra, y la única diferencia que hay con esta sigma es que los divide por, en lugar de por n, para hacer el promedio, por n-1. Cuando hagáis bachillerato vais a utilizar la desviación estándar de la muestra bastantes veces, cuando trabajéis con muestras. Este curso, estos cursos de ESO, no vamos a trabajar con muestras, sino que consideraremos que todo el conjunto de valores es, digamos, la población, la medida sobre el total de objetos que conforman en la población, para simplificar las cosas. Aquí, este sigma de X quiere decir la suma de todos los valores, sigma de X al cuadrado, a veces también se necesita, ya lo sabéis, y es la suma de todos los valores elevados al cuadrado, el valor mínimo es 9, el valor máximo 20, el primer cuartil es 14, la mediana es 15 y el tercero es 17. Aquí aparecen más cosas que ahora no os fijéis en ellas porque son cosas de estadística más avanzada, de bachillerato, o por lo menos de bachillerato. Más cosas. Si hacemos aquí clic en mostrar los datos, nos aparecerán los datos al lado del histograma. ¿Qué más cosas? Segunda vista gráfica, sin decirle nada, daros cuenta de que ha cambiado la escala del histograma y nos ha dibujado también debajo el diagrama de barras, perdón, el diagrama de caja y bigotes. Es de notar que aparece un dato atípico a la izquierda de la primera cuarta parte, de esta primera cola, y ya sabéis que los datos atípicos son aquellos que no están en el intervalo de extremos. El primer cuartil menos 1,5 veces el rango intercuartílico, que es la longitud de la caja central, y también aquellos que sean mayores que el tercer cuartil más 1,5 veces el rango intercuartílico. Si hay datos atípicos, repito, aparecen unos asteriscos. Eso lo podríamos calcular a mano, si están o no, si aparecen o no, pero veis que las utilidades de GeoGebra en estadística son muy buenas, muy fantásticas, y sin hacer ningún cálculo con el lápiz y el papel nos informan de todo. Aquí vamos a darle otra vez a la vista gráfica y ahora vamos a ver distintas cosas de los histogramas. A ver, daros cuenta de que aquí tenéis un icono en forma de flechita donde pone opciones. Vale, si hacéis clic aquí, veréis que ahí podemos definir manualmente las clases, es lo que os comentaba antes, por si la amplitud de esas clases no tuviese que ser la misma para todas y cada una de ellas, también podemos hacer que los intervalos estén cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha como es por defecto, o bien abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha. Veis que no hay ningún efecto visible. Pero en otros casos sí será importante para hacer determinados cálculos. Podemos hacer que el histograma sea de frecuencias, de recuento simplemente, o de frecuencias acumuladas. Fijaros que entonces aquí podríamos poner una columna de frecuencias acumuladas y a ordenadas de menor a mayor y el resultado haciéndolo a lápiz y papel pues sería este. También podemos decirle vamos a hacer otra vez a desmarcar acumulada para el listograma simple. Podemos decirle que nos dé el polígono de frecuencias. Hacemos clic aquí y nos sale el polígono de frecuencias, el perfil de las frecuencias. También podemos pedirle que nos dé ¿dónde está esto acumulado? El listograma de frecuencias acumuladas y el polígono de frecuencias. Fijaros, es de notar que como ya habéis leído en el libro y os he explicado yo, cuando trabajamos con el histograma de frecuencias acumuladas el polígono de frecuencias se traza uniendo la parte inferior izquierda de un rectángulo con la parte superior derecha del mismo y enlazando con el vecino de la derecha y así hasta acabar con el último rectángulo que representa la última clase. Eso es así porque cuando hacemos uso de la regla y de la cuadrícula se puede también poner la cuadrícula si queréis cuadrícula visible entonces podemos medir sobre el histograma y así calcular estimar los cuartiles de manera gráfica. Aquí los cuartiles están estimados tomando los datos calculados tomando los datos punto a punto aunque luego en el histograma se agrupen en clases pero podríamos hacerlo de manera estimativa utilizando la regla y el teorema de Tales para hacer unas sencillas reglas de tres como ya habéis visto en los ejercicios de la semana pasada. Bueno, más cosas que podríamos decir no se me ocurre nada más solo que sobre todo esto podemos pasar del diagrama de frecuencias acumuladas al histograma del histograma de frecuencias acumuladas al histograma de frecuencias ¿vale? Bueno y en la segunda vista gráfica aquí se nos muestra el histograma el diagrama de caja y bigotes debajo del histograma ahora de frecuencias acumuladas otra cosa que os quiero decir es que también podemos grabar el trabajo que hemos hecho como siempre desplegando el menú archivo y guardamos la sesión de trabajo guardar como buscamos una carpeta que esté para guardar nuestro trabajo en el disco duro que queramos o el disco que queramos aquí podemos crear una carpeta nueva carpeta ejercicios de prueba por ejemplo le podemos llamar así ejercicios de prueba y en ejercicios de prueba podemos poner trabajo 1 trabajo 1 por llamarle de alguna manera y guardar y ya estaría guardado bueno ahora más cosas también podemos poner se me olvidaba podemos poner también diagrama de puntos es un tipo de diagrama a medio camino entre una gráfica una gráfica cartesiana y una tabla y como lo es también aquí figuran los valores de la variable y aquí los puntos que se van acumulando sobre cada uno de ellos es una especie de histograma en realidad también podemos hacer diagrama de tallo y hojas el diagrama de tallo y hojas es un invento de los años 70 del siglo pasado muy bonito y además muy práctico fijaros que lo que lo que hacemos con él es ir sobre coger la cifra de las decenas fijaros que solo hay decenas números que empiezan con uno y números que empiezan por dos no hay ninguno así que la cifra de las unidades de los que empiezan por dos de las decenas con el dígito dos en ellas no hay ninguno creo que no hay ninguno vaya efectivamente le he puesto un cero porque no hay ninguno y en cambio todos todos los números de dos dígitos empiezan por uno esta es la cifra de las decenas los otros números que están a continuación son los dígitos de las unidades así en otros casos podríamos tener una clasificación un híbrido entre histograma y tabla en la que podríamos analizar por ejemplo el sesgo en el sentido de que si solo hubiese cincos en los dígitos de las unidades es que al medir pues algo habría pasado que se habría decantado el resultado de la medida por poner cincos en las cifras de las unidades a esto le llamamos un sesgo de un determinado tipo que a veces es accidental y otras veces es intencionado bueno también a ver si me dejo algo por comentar y es que aquí sí en los diagramas cuando pulsamos por ejemplo el diagrama de caja y bigotes o vamos a poner el diagrama del histograma si pulsamos con el botón derecho aparece copiar en vista gráfica copiar al portapapeles o exportar como imagen solamente la gráfica entonces fijaros que nos muestra el formato png por defecto pero también lo podemos poner en pdf o en otros que no vienen al caso y también podemos modificar los parámetros de la imagen que vamos a exportar también podemos decir que nos lo copia en el portapapeles esto es como hacer un volcado de pantalla una captura de pantalla vamos a hacer esto copiar en el portapapeles y ahora si os fijáis yo tengo abierto el programilla de windows para hacer gráficos para tratar gráficos sencillos el programa paint digo tal cual y entonces como ya lo tengo en la memoria del portapapeles hago clic aquí pincho en el botón derecho hago copiar y nos aparece la figurita que nos ha copiado en el vértice en uno de las esquinas puedo ya sabéis que puedo modificar el tamaño de la imagen y una vez así pues lo podría guardar guardar para ponerlo no sé para tratar la imagen por ejemplo para ponerle aquí un rótulo lo que sea muy bien así podríamos meterlo en un documento de nuestro procesador de textos por ejemplo bueno ya veis que hacer esto que os pido de utilizar GeoGebra para tratar los datos no es tan difícil y yo os pido dos cosas una cosa como novedad esta semana y es que no solo hagáis una fotografía de los cálculos manuscritos que hagáis en vuestro cuaderno personal y de los dibujos o diagramas que podáis hacer con regla o a lápiz y papel a bolígrafo y papel sino que además en otro archivo pongáis el archivo de trabajo de GeoGebra con el trabajo estadístico que os pida en cada ejercicio bueno pues hasta la próxima y espero que lo hayáis entendido y que os haya quedado claro